Chihuahua, proteger al campo chihuahuense deberá de ser una prioridad en este 2024 y es que la ausencia de lluvias en todo el estado y el abandono de las autoridades federales han puesto a la agricultura chihuahuense en riesgo ante la crisis que pudiera enfrentar el campo y la agricultura en nuestro estado para este año 2024. Será muy necesario apoyar y proteger de distintas maneras a los productores agrícolas chihuahuenses si bien el gobierno del estado contempla dentro de su presupuesto para este año recursos para el campo habrá que extender aún más el alcance procurando erradicar las estafas y robos a nuestros agricultores así como prevenir los posibles conflictos que puedan desarrollarse durante todo el 2024 por decisiones obviamente federales como ustedes han de acordarse en aquella apertura de las presas del estado así es que durante estos últimos años el campo chihuahuense ha vivido varias complicaciones siendo la más fuerte de ellas la falta de agua pero tampoco podemos dejar de lado otras circunstancias que de igual manera afectan la producción agrícola del estado y que repercute directamente en la economía de las familias que viven de la agricultura por esta razón será sumamente necesario e importante que trabajemos junto a las autoridades para lograr una protección y apoyo integral a nuestros productores agrícolas y que con ello logremos un cambio para este 2024 así es que vamos vamos por un campo por un chihuahua con un campo más fuerte